Si Martino considera que Furche es la solución, yo no lo veo mal, porque además está viniendo de un entrenador que tampoco es nativo. No, no, pero aparte, por supuesto, tiene más de 100 goles en el fútbol mexicano. Aparte de ser actualmente bicampeón, tiene entre Veracruz, Santos y Atlas, tiene más de 100 goles, por supuesto que tiene los pergaminos. Yo te hablo desde la otra mirada, y también de lo que puede pasar adentro del vestuario. El México ha pasado, porque está el caso ahora de Funes Mori, antes también tuvieron futbolistas argentinos que fueron y lo representaron en Mundiales. Pero no sé cómo lo tomen dentro del vestuario también. No sé si Furche es amigo de los que mandan en el vestuario de México, que parece que está bastante movidito la interna del vestuario de México. Habría que verlo. Eso es otra, y en algún momento lo había platicado el emperador Claudio Suárez. Había ciertos momentos donde sí existía, no diría tensión, pero sí como de que la apertura puede que sea diferente al momento de sentarse. La convivencia puede ser un poco distinta. Se llega a sentirse, se llega a palpar. Ahora también alrededor del mundo existen, son los pocos o los menos, que llegan a triunfar. El caso de Mauro Camonanesi con Italia, el caso de Giorginho con Italia, el caso de Marco Sena con España. No, tenés en Alemania, tenés en Francia, incluso que no han nacido en Francia, porque la mayoría sí nacieron en Francia procedentes de África a sus padres. Pero, por ejemplo, tenés que ver también dentro del vestuario, Rodo, es argentino Furche. Martino es argentino. Entonces, los mexicanos capaz que dicen, bueno, y este no lo traerán para que le cuente al técnico lo que está pasando. Todas esas cosas las tenés que tener en cuenta también, porque suceden. Te dicen que no, pero sucede en los vestuarios. Tenés un jugador que es más cercano al entrenador, tenés, o al capitán, o tenés a un amigo del asistente, y después a los demás compañeros no les gusta. Y eso termina rompiendo el grupo, eso termina resquebrajando la unidad que necesitas en esos 20, 30 días de Mundial, que tiene que ser compacto y que no pueden entrarte ni las balas. Y sobre todo, si estamos hablando de que tienes a lo mejor otra opción de un jugador mexicano, ¿no? Si fuera el caso de que, a ver, no está el chicharito en la lista, de verdad, no hay ni uno más. O sea, no hay un delantero más que pudieras llevar. Entonces, a lo mejor lo piensas, ¿no? Pero tienes ahí, por lo menos, chicharito. Como opción. Sí, o sea, mira, Raúl Quimérez es un tipo con muchísimo talento, el problema es que no la trae. Bueno, pero entonces vamos, claro, ¿Ochoa y Guardado quieren a Furch? No sé si lo quieran. Hay que hablarle para preguntarle. Al final, a mí me parece que el que tiene que tomar la decisión es Martino, ¿no? Pero conocemos a Altata, es una persona inteligente y seguramente también lo que no quiere es romper con el flujo del vestuario. Ya estuvieron con Funes Mori en algún momento, como vivieron, tristemente no fue la solución. Yo sí pensé que iba a ayudar y aportar. ¿Qué fue lo que ha fallado? No lo sé. Pero también es que no se han generado las opciones. Muchos hemos hablado del tridente famoso de Lozano, Tecatito y Jiménez. Tampoco ha sido la solución. Claro, pero Jiménez no está pasado por un buen momento después de su accidente. Nadie duda de su talento, pero no ha sido él mismo después de ese accidente. De milagro está jugando. ¿Cómo? De milagro está jugando todavía el fútbol. Claro, y Tecatito no termina de ser la promesa o de explotar en el gran jugador que todos le vemos con las condiciones que tiene. Lozano, incluso en la selección, tampoco. Me acuerdo el gol contra Alemania en el Mundial de Rusia. Claro. Pero después de eso, en la selección, no ha llegado a los niveles que ha tenido en los clubes. Entonces, sí adolece enormemente la parte ofensiva de México de alguien que la meta adentro. Si es Furch, bueno, bienvenido. A mí, por ejemplo, no me gusta. Entonces, la pregunta es, a ver, ¿es Julio Furch la solución para la selección mexicana o no, Rodo? Para mí no. Para mí Julio Furch no es la solución que pueda aportar, sí, pero creo que vamos mucho más allá de solamente un jugador en ataque. Que tiene cualidades para aportar, desde luego que sí, que puede resultar. Ese es un incógnita porque es muy distinto tener a un jugador que puede estar haciendo goles en la liga. Llega para la selección nacional y no tiene la misma fortuna. Y no es el caso de que sea un extranjero. Ha pasado con muchos jugadores nacionales que se ponen la playera de México y la verdad es que les queda bastante grande.